No podemos ingresar a la zona donde están las camas y de hecho no podemos ingresar más allá de la puerta porque ya hay casos sospechosos de COVID-19 aquí. Como verás, alrededor las casas totalmente cerradas, esta que es la única que tiene sus puertas abiertas, es un lugar donde hay funcionarios del municipio, ¿no? Pero el resto de las casas herméticamente cerradas, aquí prácticamente no circula gente por la calle en este barrio y este es el centro, y hasta aquí vamos a llegar, este es el centro de aislamiento donde están estas 133 camas disponibles donde por supuesto llegan vehículos del municipio y se monitorea casi te diría hora a hora lo que está sucediendo con los 15 pacientes que hay aquí porque nuevamente te repito, hay otros 90 casos sospechosos en el municipio de Quilmes y hay 76 confirmados, de los cuales por supuesto 4 tienen que ver con el caso del frigorífico El Federal, lamentablemente con un fallecimiento y además otras 5 personas como casos sospechosos por ser contactos estrechos y presentar síntomas. Claro, vamos a ver entre los dos las placas que muestran cómo se fue montando en diferentes lugares del país estas camas extrahospitalarias en Tecnópolis, hubo 2.500 en el Polideportivo de Pasteleros. Con 2.500. Sí, de Pasteleros, uno de los sindicatos que ayudó al gobierno, hay 400 camas en Esteban Echeverría. El tercer lugar es La Patriada, en Florencio Vorela, donde hay 220 camas. Un hotel del Sindicato 21 de Octubre en Moreno, hay 176 camas. En el paseo La Estación de Avellaneda hay 174 camas. Y en el Centro Municipal Deportivo de 3 de Febrero hay 150 camas, más uno de los hospitales. Sí, en la Universidad de Quilmes hay 133 camas y donde estás vos ahora, ¿no, Carlos? Las primeras que se ocuparon de todas, las que vimos más, muchas otras más, que incluso se instalaron en hoteles alojamiento en el conurbano. Te sumo algo, Nico, algo bastante preocupante. Se suman casos de profesionales de la salud, también aquí en Quilmes. El caso también de un fallecimiento de un profesional de la salud, de un médico cardíolo que no vivía en el municipio de Quilmes, pero que trabajaba en al menos 5 centros de salud del municipio de Quilmes. Con lo cual, hay que mirar muy de cerca lo que esté sucediendo aquí, además por esta situación que se dio en el frigorífico con este contagio y con al menos, te repito, otros 4 contagiados. Y estos casos estrechos que vivían en barrios donde, por supuesto, por la situación socioeconómica, el aislamiento se vuelve más difícil. O sea, ¿con cuántas personas pudieron estar en contacto estos otros contactos estrechos? Digo, para ir siguiendo la trama de cómo se puede dar un esquema de transmisión. Exactamente, un largo camino de transmisión comunitaria donde, por ejemplo, un hecho de desprecio total por la vida, por llamarlo de alguna manera, tiene una causa penal el dueño del frigorífico por esto, puede detonar realmente algo muy, muy grave dentro de un municipio. Te decía, el caso de este cardiólogo fallecido. Y, por supuesto, todas las miradas puestas también sobre cómo evolucionan quienes están hoy aquí aislados, que son estas 15 personas. Además, esto es una dependencia de la Universidad Nacional de Quilmes. En la Universidad Nacional de Quilmes también funciona un laboratorio donde se hacen testeos, Nico. Entonces, ahí, fíjate cómo cada uno de estos espacios se está repensando, se está reinventando también en función de cómo se está complejizando la situación sanitaria en el conurbano bonaerense. Y, en particular, en este municipio, que, te repito, para pasar en limpio los datos, tiene 76 casos confirmados, 4 fallecimientos, incluido, por supuesto, el trabajador del frigorífico, el federal. Y, bueno, lo que vos decías, ¿no? Y por eso estás ahí, se están empezando a usar esas camas extrahospitalarias que están en una universidad.